¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a sembrar o a colocar nuestras semillas que germinaron en jacaranda en esta maceta. También es una maceta que estoy reciclando. Una planta que saqué es bastante grande. Esta es una maceta de 7 pulgadas que tiene de ancho. Ya le he colocado tierra y vamos a colocar nuestras plantitas. Como en el video anterior les mostraba las semillas que dejé que germinaron. Prácticamente las que dejé fueron las que germinaron según les había comentado en un video anterior cómo seleccionar para que tengamos éxito. De las semillas que pongamos nos vayan a nacer y tener un futuro árbol. Vamos a colocarlas. Bueno amigos, esta tierra está seca, no la he regado. Por la raíz que tiene por lo largo que está, por eso estoy haciendo el hueco un poquito grande. Si fuera sólo la semilla que apenas está sumando la raíz, o es muy pequeña como en este caso la voy a dejar casi superficial. ¿Por qué razón? Porque si no, luego la planta no va a salir, no va a emerger o se puede llegar a morir. Esta como ya tiene la raíz bastante grande, la voy a poner un poco un poco más profunda, pero cuidando de que también la parte superior me quede arriba. Si pueden observar, aquí está casi arriba mi semilla. La voy a dejar prácticamente arriba. está prácticamente sobre el suelo. Así la voy a dejar. Voy a colocar la otra. Voy a hacer lo mismo, procurando que su raíz quede casi completamente dentro del suelo. Tal vez alcancen a apreciar. Aquí ya se están asomando que va a abrir y van a empezar a salir las primeras hojas, que no son las verdaderas, pero ya van a empezar a salir. y también ha quedado arriba del suelo. También miren. Queda sobre el suelo. Esta es muy poquito la que lo voy a lo voy a enterrar. En casi superficial ahí se va a quedar mi semilla. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, es para que no tengan problemas cuando vayan a salir. Si no, luego se les acaba la energía a las semillas. No alcanzan a salir y se pueden morir. Bueno amigos, esto ha sido el video del día de hoy. Hemos sembrado nuestras semillas de jacaranda. Como vieron, ya se pudieron germinar entonces vamos a tener éxito al obtener nuestros arbolitos de jacaranda. Bueno amigos, esto ha sido todo. Si les gustó el video, denle me gusta compártanlo con sus amigos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.